¡Hey! ¿Qué onda Rosita? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz lunesito para todos. Aquí estamos un día lunes después del trabajo, llegamos por acá temprano del jale y pues este... Con la novedad de que ya viene el frío, se está acercando el tiempo de nieve, pues este... Tenemos que checar nuestros carros. Estamos aquí con una... Mi troca es una Ford F-150 2007 y pues este... Este día pues mi troca anda como un poquito temblorosa, como que tiembla el motor. No sé si... A muchos carros les sucede esto, entonces he decidido a comenzar por hacerle un poco de mecánica. Le vamos a cambiar lo que es el filtro de aire para comenzar. También le vamos a hacer cambio de bujillas, le vamos a hacer cambio de aceite, le vamos a hacer cambio de filtro de aceite. A ver cómo queda, a ver qué pasa, porque si anda como... No se le echa de ver tanto, pero sí tiembla poquito a poquito. Y además, Raza, pues ya viene el frío y pues la verdad lo recomendable es checar los carros ahorita. Como en este mes de octubre, que no está tan frío, pero que ya se empieza a poner frío y yo ya ando con suéter. Así que pues, racita, vamos a hacerle cambio de bujilla a esta troca y le voy a enseñar cómo hacérselo. Y si usted no sabe cómo hacérselo, pues entonces no se vaya a este video, quédese en este video. Le vamos a enseñar cómo hacer el cambio de bujilla a una 4F150 2007, es esta. Así que le voy a voltar a la cámara para que mire cómo se mira el motor y vamos a ver qué es lo que va a necesitar. Yo no sé cuánto cobran los mecánicos para hacer un cambio de bujilla, cambio de aceite, filtro y todo eso, pero me supongo yo de que me puedo ahorrar una lanita, ¿no? Y con lo caro que está todo ahorita, Raza, pues todo lo que se puede ahorrar, todo es bueno. Imagínese que va al supermercado usted y en unas dos cositas, en unas dos bolsitas, trae 100 dólares de lo que es el mandadito para la semana. Está demasiado caro, Raza, y pues todo lo que se pueda ahorrar, no sé si a usted le gusta echar mecánica a sus propios carros o hacer mecánica, pero todo lo que se pueda ahorrar, Raza, hay que hacerlo uno. Yo voy a hacerle cambio de bujillas a esta, le voy a hacer cambio de aceite, cambio de filtros. Así que pues vamos a ver cómo les va y nuevamente pues bienvenidos, bienvenidos a un video más. Este video se trata de pura mecánica, a ver cómo nos va con sus servidores Camacitos Ramos. Así que quédense aquí a ver si lo hacemos o no lo hacemos. Pues mire, este es un motor de una F-150. Está fácil la cambiada de las bujillas. Les voy a mostrar por acá. Acá está la bobina, esta es la bobina, tiene un tornillito por ahí de aquel lado. Se la vamos a sacar y jala la bobina para arriba, la bujilla está ahí. Y ya este pues, ahorita le voy a montar la herramienta. Aquí está la otra bobina y así sucesivamente. Tiene cuatro de este lado y cuatro de este otro lado. Vamos a comenzar con esta de acá, quitando el tornillo. Para eso va a necesitar un dadito de 7 milímetros. Y luego el dado especial para sacar la bujilla. Ahorita le vamos a mostrar la herramienta, pero pues luego también le vamos a hacer cambio de... De lo que es el filtro de aire que lo llevo aquí. Y por supuesto los cambios de aceite. Y todo eso, a ver si eso mejora lo que es el temblor que anda llevando. Tenemos tres listas por acá. Así que vamos a escoger la herramienta. Bueno, lo único que va a necesitar en este caso es el dado que yo le dije. Para sacar el tornillo que lleva la bobina. Casi no se echa de bien la medida. Pero sí es 7. Como puede ver ahí, 7 milímetros. Y pues va a necesitar un dado chingón de estos. Que es especial para bujillas. Trae ahí lo que es el hule, el plástico para sacar la bujilla. Y una extensión, una extensión y media. Dos extensioncitas de estas. Y por supuesto una raca. Y pues las bujillas, amigos. He comprado las mejores bujillas. Las razas valen 15 dólares cada una. Son 8 bujillas por todo. Gasté como unos 150 dólares. Pero luego tengo que pagar las manos de obra. Y pues ahí es otra lana. Como les decía. Cualquier feria que usted se pueda ahorrar. Pues hay que ahorrarla. Vamos a poner el teléfono por aquí. A grabar. Mientras nosotros quitamos lo que es el... Las bujillas. A ver si se puede observar ahí lo que hacemos. Entonces, racita, mire. Aquí lleva un tornillito. Que es el que vamos a usar de 7 milímetros. Y con la extensión. Y ya salió el tornillo, mire. Este es el tornillo que sostiene la bobina encima de lo que es la bujilla. Lo que estoy hablando es este tornillito, mire. Este tornillito con el 7 lo quita. Y aquí ya pueden jalarla. Voy a quitar esta. Porque si no, esto suele pasar. There we go. Vamos a armar de vuelta lo que es la bobina. Vamos a poner su plástico. Cuando lo hago aquí cometí un error. No destrabé lo que es el... Yo lo quise sacar todo asá. Y se destrabó todo lo que es el plástico. Pero no pasa nada. Usted tiene que checar que todo esto esté bien. Que si este esté seco. Que no tenga aceite o any freeze o algo ahí adentro. Si todo está seco como esta. Pues todo está perfecto. Y ahora sí, Raza. Vamos a... A poner lo que es el dado que... Que saca la bujilla. Lo introducimos hasta adentro. Ahí la tiene. Está fácil, Raza. Miren. Y ahí, ¿eh? No necesita tanta presión. Y pues... Ahorita vamos a adaptar lo que es la... La bujilla. Como les digo, mi troca anda un poquito temblorosa. Y por eso, pues... Estamos haciendo el servicio este. Una checadita. A lo que es los aceites. Aceites nuevos. Bujillas nuevas. Filtros nuevos. Y pues... Para que quede bien para lo que es la temporada de frío. Pues miren, aquí salió la... La bujilla. Como puede ver. Ahorita la vamos a retirar de aquí. Y... Esta bujilla. Como puede ver, ya está quemada de acá. No se ve tan mal. Pero, Raza. Hay que hacerle cambio de bujillas a los carros... Seguidos, pues... Según el viaje que traigan. Esta es la bujilla vieja, Raza. Como pueden ver, ahí salió. En esta Ford. Una Ford F-150 2007. 4.6. Las bujillas son de esta manera. En la 4.5. Creo que las bujillas son un poco delicadas. Trae bujillas especiales. Y son como delgaditas de acá. Y se pueden quebrar. En esta no. En esta está bien. Pero vamos a sacar lo que es la bujilla nueva. Esta es la bujilla nueva, Raza. Y de nuevo, introducimos el dadito aquí. Retiramos el cartoncito. Y esta es la bujilla nueva que vamos a poner allá. Que es la... El motor del carro. La vamos a apretarla. Aquí ya cuando llega al tope, no tiene que hacer de tanta presión. A dejarlas todas iguales. Ya las bujillas vienen calibradas. Entonces, pues aquí nomás es a dejarlas a un solo nivel. Ahí, ahí quedó, Raza. Como pueden ver, ahí quedó la primera bujilla ya instalada. Ahora, lo que vamos a hacer es agarrar la bobina de nuevo. Introducirla ahí. Y pues... Listo. Listo, ahí está. Ponemos lo que es el tornillo de nuevo arriba. Y con el dado 9, otra vuelta. Les digo, el dado 7. Lo apretamos. Está simple, Raza. Se ve simple. Pero pues este... Depende del carro que usted tenga. Pues bueno, Raza. Ahí quedó la primera bujilla instalada. Ya vieron el proceso. Como le hice. En esta entrada de troca. Como tiene mucho espacio. Las primeras bujillas de aquí. Las primeras 3. Está bien hacerlas. Lo que sí les va a costar. Es hacer aquella de aquel lado. Porque el espacio se va reduciendo. Se va reduciendo un poquito. Y pues... Este... Quiere un poquito más de trabajo. Pero no está difícil. No está tan... Costoso. Si usted lo puede hacer por su propia cuenta. Pues... Mucho que mejor. Como le dije. Se ahorra una lana. Y... Con la situación. De que ahorita estamos. Con la crisis. De que todos. Todo está caro. La gas. Los alimentos. La renta. Las energías. Todo está caro. Pues cualquier cosa. Que se puede ahorrar. Pues está bien. Si lo puede hacer. De la mejor manera. Pues... Pero si no lo sabe. Pues es mejor llevarlo a un mecánico. Ni modo. Hay que pagar. Pero pues este... Allí quedó la primera bujilla. Ahorita vamos a seguir con la segunda. Y así sucesivamente. Con la tercera. Y la cuarta. Y pues nada raza. Yo espero que este video les sirva. A más de algunos. Y así es. Pues denle un like. Compártalo. O lo que sea. Pero este... Ahí estamos. Un poquito más. Ahorita vamos a seguir con la segunda bujilla. Aquí está la otra bujilla. Miren. Un poco sucia. Pero... Está seca. La verdad está seca. No está mojada. No tiene nada malo. Un poco quemada. Pero ahí salió. Vamos a seguir con la otra bujilla nueva. Nuevecita raza. Para... Para que quede la troca chingona. Para toda la nieve. Ahí quedó la otra bujilla puesta. Esta es la primera. La segunda que cambiamos. La bobina. Ahorita la vamos a introducir para adentro. Como pueden ver. Está seca. Seca, sequita. No tiene agua. No está mojada. No tiene nada. Bueno raza. Miren. Ya nos ensuciamos un poquito. Las manos. Esto es lo que pasa cuando esté hecha mecánica. Pero... Ya cambiamos dos... Dos bujillas. En menos de que... Diez minutos. Por ahí así. Y esto que estamos trabajando en grabando el video. Pero... No está costoso. Así que pues este... Yo espero que este video le haya ayudado. Ahorita vamos a seguir con las... A las demás. Cambié dos nada más. Es lo único que voy a hacer en el video. Ahorita voy a seguir con las otras dos que estamos para adentro. Y las otras cuatro del otro lado. Y luego les cuento a ver cómo responde la truquita. A ver cómo quedó. Fue un gusto saludarles. Nuevamente. Se me cuidan. Saludos. Que tengan una bendecida tarde, noche o mañana, día. Y será hasta la próxima. Bueno. Así que ahí quedó. Le cambiamos todas las bujillas. Que es este... Una Powerful Fit. Y a cuatro por un lado y cuatro por un lado. Así es como se ve. Estas son las bujillas viejas. Un poco quemadas. No les está tanto. Pero pues... Ya necesitamos un cambio de bujillas. Y también lo cambiamos en el trailer. El aire. Así es como se ve. Este listo está viejo. Le pusimos uno nuevo. Le hicimos cambio de aceite. Y ahí quedó. Ahí quedó la troca lista para lo que es el invierno. Como les decía. Es mejor hacerlo. En esta época del año. Cuando no está tan frío. Y aún puedes trabajar en mecánica. Un poquito a gusto. Cuando ya viene el frío. Ya no es tan bonito estar afuera. Checando los carros. O echando mecánica. Mejor hacerlo en esta época del año. Cuando no está tan frío. Pero ahí quedó. Un directo más. Malditos. Fíjense. Hasta la vista. Hasta la vista, raza.